Hoy vamos a ver dos ejercicios cortitos y concisos que me gusta a mí explicar para antes y para después de entrenar, para entrar en calor, para lograr una relajación de todo el sistema nervioso central, haciendo una liberación miofascial y una descompresión de nuestras vértebras y nuestras articulaciones. Voy a empezar a introducir los elementos que vamos a utilizar. Esto de acá es una pelota de la cross, se utiliza mucho en crossfit para hacer todo lo que es esto, movilidad, liberación miofascial y bla bla bla. Ahora, el tema, ¿podemos conseguir esto acá en Argentina fácil? No. ¿Bien? Generalmente la gente dice, bueno, usa una pelota de tenis o una de hockey. La de tenis es muy blanda, la de hockey es muy dura y un poquito grande. Entonces, lo que a mí se me ocurrió es utilizar elementos que vos puedas tener en tu casa o que se puedan tener en el gimnasio donde entrenás, en el box donde entrenás, que sean fáciles y accesibles. Entonces, vamos a realizar el mismo ejercicio que hubiera sido con la pelota de la cross. Lo vamos a hacer, por ejemplo, hoy con un bastoncito de madera. Acá Soledad nos va a mostrar cuánta flexibilidad tiene ahora, por ejemplo, con un ejercicio determinado. Le voy a pedir que se junte los pies, piernas estiradas y que llegue a ver hasta dónde se toca ahora, antes de realizar el ejercicio. Muy bien. Casi te toca la punta de los pies, perfecto. Entonces, lo que yo quiero que hagas ahora es, vas a agarrar el bastón y vas a llevarlo de la punta de los pies hasta el talón, apoyando bien el peso de tu cuerpo. Vas a encontrar un punto de dolor, muy probablemente. ¿Bien? Una vez que lo encontrás, lo vas a masajear bien fuerte, como si quisieras romperlo. O sea, si en cualquier parte de mi cuerpo me duele algo, hay un punto que no es normal. O sea, el dolor no es normal. Podemos que nos estemos acostumbrados a que nos duele la vida y nos duele a todo. El dolor no está bien. ¿Ok? Es un indicativo de algo, tengo que prestarle atención a eso. No es, me duele nada, no pasa nada, sí, me duele, no. Siempre va a pasar algo, a lo largo del tiempo siempre va a pasar algo. Cambio de pie, búscalo, de la punta hasta el talón. Ahora, volvé con el pie primero y lo que vas a hacer es, rápido, de adelante, de la punta al talón, rápido, pero bien, apoyando bien el peso del cuerpo. Siempre le doy peso y fuerza, ¿ok? No tiene que ser superficial. Esto lo pueden hacer con este bastoncito, lo pueden hacer con una barra de las olímpicas, una barra de metal. Lo pueden usar con, que me gusta a mí, con las mancuernitas de un kilo, que giran bien. Lo pueden hacer con esta pelota, con una pelotita de golf, que son chiquitas y duras, van muy bien, está bien. Muy bien, ahí nomás. Ahora, por favor, mostranos, a ver, piernas estiradas, pies juntos, vamos a ver si hubo un cambio. Excelente. Y ahora, lo que yo quiero explicarles es esto. No es que solo sirvió para enlongar su cadena posterior. Acá hubo una activación de todo el cuerpo. En los pies están la mayoría de las terminaciones nerviosas del cuerpo. Esta activación que ella tuvo acá, si yo le hubiera mostrado un rango de movimiento, por ejemplo, de un hombro, un rango de movimiento del brazo, del tríceps o del cuádricep o de cualquier otro músculo, ella lo hubiera mejorado. Inclusive de alguna sentadilla en overhead, una sentadilla con algo de arriba de la cabeza, ella hubiera mejorado su rango de movimiento haciendo esto. No es que sirvió solo para tocarse el piso. Este cuerpo los relaja y los activa y los prepara para todo. ¿Cuánto llevó? Un minuto y medio o dos. No solo sirve para antes de entrenar, sino para después que uno busca relajarse. Ahora vamos a ver el otro ejercicio. Siguiente ejercicio. Lo que vamos a utilizar ahora es el rolo. Fíjense, lo tenemos ahí en el piso. Es un elemento que se utiliza en CrossFit. Lo que nos va a servir este elemento es para realizar un masaje miofacial en el cuerpo. Entonces, primero vamos a empezar por la espalda. En la espalda también se juntan todas las contracturas, todo el estrés, todo el nervio del cuerpo en la espalda. Entonces vamos a empezar por relajarlos. Nos acostamos con los pies, nos movemos de adelante hacia atrás. Adelante, hacia atrás. Desde la cintura hasta arriba de todo. Luego vamos a abrazarnos desde atrás de los hombros. Esto lo que va a hacer es poner toda la columna. Es un poquito más agresivo que la anterior. Pero todo esto nos va a servir para descomprimir la espalda. No solo liberar todo el tejido muscular de la espalda, sino también para descomprimir la columna. Luego lo que vamos a hacer es vamos a masajear los dorsales. Para ayudar a todo el trabajo que es en overhead, sobre todo. Inclusive para la posición de rack también nos va a poder hacer un montón. Cuando nos toca hacer la parte dorsal, nos tenemos que asegurar de buscar un punto de dolor. Que seguramente los vamos a encontrar y no va a ser para nada placentero. Pero al utilizar este elemento, que es el rolo, que es más grande y menos invasivo que una pelota, es un poquito menos agresivo, un poquito menos doloroso. Luego vamos a seguir por masajear el glúteo y el igio tibial, toda la cadena posterior. Sentamos, masajeamos adelante y hacia atrás. Buscamos puntos de incomodidad. Luego vamos a pasar a hacer un masaje del cuádricep. Tanto de la cara externa como de la cara interna. Más o menos tenemos que pensar que queremos estar entre 20 y 30 segundos en cada una de las posiciones. Y luego repetir. Y van a provocar con poquito, como digo yo, un montón de cambios positivos. Tanto para entrar en calor o para relajar después de haber entrenado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.